Y la semana siguiente a eso, ya pinchamos los delitos. Exacto. Esta sería la previa a la campaña en sí, que todos los años se hace en este mes de octubre. Vamos a ir adelantando qué días y en qué horarios y en los lugares donde se va a realizar esta campaña de detección gratuita. Bueno, la detección en sí la vamos a hacer tres días. El lunes 22 en San Carlos Norte, en el Zoom, siempre el mismo horario, de 14 a 16. Y acá en la sede del club, el martes y miércoles que siguen, o sea, martes 23 y miércoles 24 en el mismo horario, de 14 a 16. También es totalmente gratis y van a colaborar como todos los años las bioquímicas María Inés Otolina, Elisa Colombero y bueno, y a mí también me toca. Aunque un día me toca al hospital, así que no sé cómo voy a hacer. Pero, por favor, acudan porque es un horario que ustedes tienen que almorzar como todos los días y venir de 14 a 16 y se hacen la prueba. Exacto. Que si está todo bien, les va a dar bien. Si hay un poquito de problemas, se va a notar y siempre hay algunos que detectamos. Seguro, todos los años, ¿no? Todos los años se detecta gente. Bueno, pero también esto tiene un objetivo que es de prevención, donde, bueno, después quienes tengan positivo seguirán con los recaudos médicos necesarios, ¿no?, para esto. Sí, y a los que no, igual es un valor más, es un horario no habitual, pero que totalmente válido, es como si fuera una prueba de sobrecarga, así que totalmente justificado el valor, que vengan, que no tengan miedo, que no duele. Sí, seguro. Adelantamos esto entonces, después vamos a estar haciendo otros encuentros seguramente, donde vamos a seguir difundiendo estas fechas y estos horarios en esa semana previa a lo que va a ser la detección gratuita. Pero bueno, adelantamos entonces la información para que la gente ya lo sepa y se vaya preparando. Sí, y una recomendación a aquellos que han tenido algún familiar con diabetes, algún abuelo, algún tío, algún primo, alguien en la familia, porque es hereditaria y a veces uno no sabe, entonces aprovechen que es gratis y vengan a hacerse la prueba.